Yo entré a ser parte del equipo de producción de Carla Estrada por 10 años y ahí tuve la oportunidad de conocer escritores, particularmente a Carmen Daniels y a Liliana Wood, y a ellas les pedí una oportunidad. Ya cuando me había dado cuenta que aparte de la producción, me llamaba la atención escribir. Para el final de Las Dos de Amor, me dice Carmen, ven, en ese es el momento en que, con los personajes... Como yo estaba en la telenovela, o sea, yo de lunes a viernes trabajaba en producción y el fin de semana me iba a su casa a hacer mis pininos como escritor. Trabajar con Jorge Lozano, con Carmen Daniels, con Liliana Wood, que también estaba en ese proyecto, y les aprendía. O sea, cada escritor tiene su estilo, su manera de hacer las cosas, y lo importante es entender que es un trabajo de equipo. O sea, la televisión ahora más que nunca es un trabajo de equipo. No puedes tener un solo escritor, puedes tener a varios. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina